¿Listo, Ocio? ¿Sí? ¿Listo? Vamos a leer el cuento. ¿Me ayudas? Sí. Luna, luna, luna. Luna, luna. Sol. Muy bien. Luna, luna. Luna, luna. Caracol. Caracol, ¿sí? Luna, luna, luna. Luna, luna, gira sol. Luna, luna, luna. Luna, luna, sol. Muy bien. Luna, luna, luna. Luna, ruiseñor. It's nice to go. Luna, luna, luna. Luna, luna. Caracol. Muy bien. Y por último. Luna, luna, luna. Luna, luna. Sol. Muy bien. Gracias. Gracias. Muchísimas.